El Lago de la Vida Finísimo Una hora pasa Helicópteros o cachalotes Se llama el bloque ¡Gracias! Los errores acumulados ¿Qué podría hacerme un collar? Un collar de perlas De grandes perlas premiadas Así son mis perlas Mis perlas acumuladas Sé que no lo hice bien Ahora sé que mal es lo mejor que lo puedo hacer No pretendo arreglar El daño que está hecho ya Pero por favor Ábreme la puerta hoy Por favor Concédeme trema hoy Intenté Militar en el amor Desenté Dijes que me falta valor Una vez más Me engañé Por querer pasar Por animal de corral Por animal de corral Un animal Es lo que soy Animal Es lo que soy Como un enorme collar De perlas acumuladas Animal Es lo que soy Como un enorme collar De perlas acumuladas De perlas acumuladas Estas son mis perlas Y callar de perlas Mis perlas acumuladas Allá Y callar de perlas acumuladas y con tu y con tu Arriba. Super al fondo. Venga, un poquito más. ¿Lo tienes, lo tienes? Bien, ya está. ¡Uff! Una presión para mí, ya me la ha metido. Vale.